Hola gente bonita, les saluda su amiga María Ordaz en otra sesión de Contestando Tus Preguntas que has hecho el lunes en Instagram y vamos a comenzar, nos trasladaremos a nuestro post de Instagram, aquí lo está mirando usted y vamos a continuar leyendo las preguntas que nos han hecho y vamos a dar inicio con las primeras, como han estado, espero que todos estén bien, claro que sí, vamos a empezar. Nos pregunta Alex32207, una presentadora chilena dijo que cuando entrevistó a Luis Miguel de Ojos Azules de niño, le pidieron que no lo hiciera cantar en un mismo programa de Chile. Diez años después, donde le pintaron hasta la camisa, me parece raro el cambio de micrófonos y como el presentador le pide que cante una estrofa y ese Luis Miguel se pone nervioso y se ve como traga saliva, pero con el cambio de micrófono se aliviana un poco y hasta bromea. Para disimular, para mí, es claro, usan filtros para que las voces suenen similar, pero de que hay un LM con voz privilegiada, sí lo hay, más de uno. La pregunta no la entendí, pero más o menos te voy a resumir lo que me has dicho. Ellos siempre han contado con excelente tecnología, la más avanzada en el tiempo que se va dando. Inclusive hoy tiene una tecnología mucho más avanzada. Están llenos de cables. Una vez hice un video en donde se puede ver cómo meten la mano en los sacos. Siempre están ahora con el aparatito ese. Siempre usan micrófonos de cable porque es la única manera de que no pueden perder el control. Cuando son wireless, inalámbricos, pues existe el riesgo. Entonces sí, si usan TUNAP, que le dicen, y muchos otros filtros de imagen, imagínate todo lo que han de tener. Pero bueno, lo importante es que nosotros estamos aprendiendo a verlos, a diferenciarlos, y sabemos que no es uno solo. ¿Cómo le hacen? Todos son los magos, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la siguiente. Nos pregunta Dada Guilar, 345. Bonita voz. Gracias. Nunca me he considerado nada de eso, pero si usted siente que mi voz es bonita, pues gracias. Me gustaría saber si todavía canta el Luis Miguel que cantaba con Rocío Van Kels. Y si lo mataron por Adela Noriega, saludos, gracias. Yo no puedo decir que mataron a nadie, ¿ok? Que ya no se siguen presentando, eso sí lo puedo decir. Él ya no se presenta. Él tenía unos colmillos sobresalientes y siempre era como su mandíbulos del labio superior más pronunciado. No, ya no se presenta, me parece. Tengo desde el, creo, 2000, 2007. De que no se presenta así a cantar, creo, de los 2000. Pero de que ya no se ha visto ni en imágenes de, tú sabes, que se iban paseando por ahí o algo, pues creo que 2007, 2008. Ya no. Bueno. Y no es el que anduvo con Adela Noriega. No, no. Es otro. Próximamente ya tengo, ya van a ser tres capítulos o tres mini videos en donde voy a platicar todo esto. Pero hay mucha información, yo estoy documentándome, yo estoy grabando y ya lo voy a sacar. Se los prometo. Mi falta de tiempo a veces es tremenda. Pero bueno, hago todo lo posible. Vamos a continuar. Eloa Martínez 97 dice, hola María, ¿cuánto que sabes? O ¿cuánto que sabes? Es posible que sean hermanos o medio hermanos o medio hermanos algún experimento genético porque se parecen a pesar de sus diferencias. Sí, fíjate, tienen un prototipo, ¿no? Pero es que los buscaron muy bien y otros los robaron muy bien. Sí, en realidad siete serían hermanos. Vaya, del mismo vientre. Dos primeros, o sea, dos hombres y una mujer primero, el del 72 y del 75, ya son los cuatro varones. Los hacían pasar por más edad, sí, porque son personas que son grandes, ¿no? Y en cuanto a los hijos biológicos, pues esos son muy evidentes, ¿no? Porque no son tan altos, son hojones, son cachetones, nariz, con dorito, que le decimos. Entonces, sí son, sí tienen parentesco algunos. Dada Aguilar. Dice, oh ya. Gabriela Guzmán 963, hola, ¿por qué mantiene esa voz tan excelentemente si es un doble? Es su mismo tono desde niño en conciertos del 2006 y porque si él despidió a su papá, no lo delató. El papá, pues era un doble. En primer lugar, no era ni el papá. Hemos estado viendo que Luisito Rey, él creó a varios, ¿sí? Como un negocio. Entonces, no todos eran sus hijos. Había demasiados cómplices, demasiados, como quien dice, manos metidas en ese negocio. Ahora, el hijo, definitivamente lo sacan desde un inicio, ¿no? Al hijo propio. Entonces, ¿quién se queda a cargo? El que no era su hijo, el Miki, ¿no? Que en realidad se dio cuenta que no era hijo de él. Que le dijo a Hugo López, que le dijo al señor Sergio de Chile, que pensaba que no era su hijo. Entonces, yo me imagino que investigó y se deshizo de él porque le hizo muchas cosas, ¿no? Y porque él tenía la inteligencia para continuar. No es que me deshago de mi papá y ahora voy a hacer las cosas yo, honestamente. No, es que me deshago de mi papá y ya no tengo que compartir con él el dinero. Si no se crean que aquí hay santos, aquí no hay santos. Hay unos que son esclavos, sí, pero los que son de la familia, olvídate. Ahora, con lo de la voz, esto nos ha pasado también como con lo de la imagen. Tenemos mezcladas las voces. Yo no los escucho. Cuando llego a escuchar una canción, inmediatamente noto la diferencia. Entonces, también tienes que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en eso, en las diferentes voces. Porque hay unos que de verdad que sí, que cantan excelente, pero otros no. Pero lo intentan, ¿no? Y si no cantan bien, pues si están más agradables a la vista, pues simplemente les ponen la tecnología, ¿no? Ahí a la mano para que muevan la boquita. Y todo eso. Bueno, vamos a continuar. Dice Blanca9374. Hola, señora María. Mi pregunta es, ¿cuántos niños tienen prótesis de pierna izquierda? Y si son dos, son hombre y mujer. Fíjate que el Luis Miguel de prótesis es solo uno. El otro tiene una pierna muy delgada, ¿sí? Y yo, a mi ver, pues, Mickey prótesis no... No lo veo muy masculino, vaya. Oye, personas me dicen que sí, pero a mí no se me figura. No tiene ni la manzana esta prominente. Pero a lo mejor es por esa enfermedad que lo llevó a... O condición, vaya tú a saber, que lo llevó a perder la piernita, ¿no? Pero eso me parece que fue desde muy chico. Él está muy acostumbrado. Y hay un video, inclusive, donde se va como bailando hacia el suelo. Tú sabes, esos bailes que se van poniendo en cuclillas y después ya no se puede levantar. El guardaespaldas tiene que ayudarle a levantarse. Entonces, por ahí anda, por ahí anda. Vamos a continuar. Dice, de la Garza Maye. Me intriga saber que el Luis Miguel que subió mucho de peso. ¿Quién de todos es? O si tal vez ya no esté. ¿Y por qué, habiendo varios, Luis Miguel decidieron que saliera a los escenarios así con ese sobrepeso saludos? Bueno, porque es uno de los que mandan, ¿no? Es de los que tienen ahí también una buena voz. Entonces, el sobrepeso es por ahí que dice que es un problema hormonal, ¿no? Ahí mismo los Simpsons te dicen, no estoy gordo, es un problema hormonal. Entonces, bueno, como la gente no mira nada. Ellos pueden presentarse como sea. Ya lo hemos comprobado. Si está medio pelón, si tiene el pelo largo, las orejas enormes o pequeñas, la gente no mira nada. Entonces, ellos hacen su trabajo. ¿Están tan acostumbrados? Bueno, vamos a continuar. Dice, Graciela M. ¿Por qué suspende conciertos por supuestamente estar descompuesto, siendo que son varios LM y pueden cantar igual con uno menos? Bueno. Bueno, aquí es donde existe la programación. No todos cantan todas las canciones, para empezar. Si hay uno predispuesto o que no se siente bien, pues simplemente se altera. ¿Sí? Esta es una programación, pero estricta. Ahora, ¿por qué no se presentan en algunos lugares? Es porque hay riesgos. Promotores a veces ellos no les pagan. Saben de que son varios. Y a lo mejor por ahí dicen, ¿sabes qué? Pues ya no te voy a pagar tanto, ¿no? Y pues, pero te guardo el secretito. Hay cosas que suceden detrás que uno no puede saber exactamente, pero de que ellos no se presentan en un lugar o no van a un lugar porque corren el riesgo de ser descubiertos, eso, pero 100% te lo aseguro. Ok, vamos a continuar. Espero se hayan contestado las preguntas hasta aquí. Y vamos a tener mucho más tiempo. Yo estoy dispuesta a seguir con la información. Así que, ¿verdad? Si no se quedó la pregunta bien contestada, pues la pueden volver a hacer o sugerirme algo, ¿no? Dice Lidia Castro Pérez. Buenas tardes, Mari. Mi pregunta es, Marcela, la original, ¿estuvo de acuerdo en todo? ¿Fue o es cómplice? Entonces, sí, y lo podemos ver en las fotografías. Entonces, ahí hubo un problema de dinero, siempre lo hemos dicho, y de, vaya, de querer tenerla reprimida, escondida, porque era lo que se requería, ¿no? Que ya no se mirara por ahí. Entonces, sí, claro que sí, estuvo en todo de acuerdo. Y sí, sí es cómplice. Y cada una de ellas también. Nos pregunta Yesdelao. Hola, ¿qué tal? La señora M, que está en el Moyano, ¿la tienen en contra de su voluntad? ¿Ella quiere estar ahí? Y si en todo este tiempo ha dicho más verdades o mensajes ocultos, gracias por tu respuesta. La señora no está en contra de su voluntad. Ella ha asumido que es el mejor lugar donde puede estar más protegida. Sí, ella vivió mucho tiempo en las calles muy feliz. Como un pajarito que, aunque no tenga la comidita todos los días, era libre. Ahora, ya lo comprendió. Ya lo comprendió porque ella siempre había dicho estas verdades, pero no todo el tiempo se las habían tomado en serio. Hasta que llegaron las personas indicadas y dijeron, a ver, a ver, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo esta señora? Ahora, yo soy una de ellas. ¿Qué está diciendo esta señora? Vamos a ver, ¿por qué dice tal cosa? Y sí, salieron las cosas como ella las ha dicho. Pero antes, pero ni al... O sea, nadie le daba bola, como dicen, ¿no? Ahora, que si ha hablado más verdades o mensajes ocultos, sí. Ha hablado muchísimas cosas que yo no tengo el derecho de repetirlas. Que si las conozco, sí. Va a llegar el momento. No se preocupe. Va a llegar el momento en que nosotros podamos hablar de todas otras cosas. Por mientras, hay que dedicarnos y preocuparnos para nosotros aclarar más nuestra mente. Con referente a cuántos son, qué es lo que estoy viendo. No necesitas que yo o que nadie te diga, ¿sabes qué? Hay 12, hay 100, hay 5, hay 2. No, no. Tú dedícate a mirar. A comprobar lo que estás viendo. ¿Sabes qué? Yo lo veo este más rubio. Yo este lo veo que canta así. Deja ver. Deja ver si lo encuentro en los actuales. Ajá, ahí está. Lo reconozco. Entonces, en esas cosas tenemos que tener nuestra mente. Y gracias por su pregunta. Vamos a continuar. Nos pregunta Tica 60. María, discúlpame a mí también por la segunda pregunta. No hay problema. Mientras que tengamos el tiempo, ¿verdad? Pero me gustaría saber si Luis Miguel Rey canta canciones con su propia voz. Sí, claro. Sí, ahí en el 96. Todas esas canciones que tú lo puedes ver en el inicio. Él tiene su voz. Él tiene su voz. Una voz. Es muy aguda y muy grave cuando lo desea. Es perfecta. Claro que sí. También nos pregunta Tica. Dice, buenas tardes, querida María. Bueno, aquí voy con mi pregunta. ¿Qué pasó con el Luis Miguel que tiene autismo? Y si fue el primero que salió en el 82, que estuvo con Lola Beltrán. Y si es el de ojos cafés porque ya no se le vio más. No. Él es el que golpeó al sonidista. Tiene sus arranques. Él es muy, vaya, a lo que va, a lo que siente, se exterioriza. Por eso es que nada más canta lo último. Porque nada más está como programado. Canta el popurrí de canciones. Tira las pelotitas. Este, selecciona los ositos, muñequitos que le gustan. Le suben a los niños. Es un amor. Es un, una persona que se quedó con esa mentalidad. Ahí lo puedes ver. Es muy alto, muy rubio. No tiene ojos cafés. Es muy rubio. Y ahí lo puedes ver en todos los conciertos. Todos los últimos del 17, 2017, 2018 y 19. Que no, ¿no? Bueno. Eh, buenas tardes, María. Nos pregunta Lizámbar87. Espero que te encuentres bien. Muchas gracias, sí. Me gustaría que nos hagas una descripción completa de cada una de las tres mujeres LM, estaturas, nombres o apodos, color de ojos, voz que más se destaca por sobre las otras, la más vanidosa, la más competitiva, la más noble, etc. Y como ejemplo, señálanos también, por favor, en qué video podemos observar a cada una. Porque sigue habiendo mucha confusión con las ladies. Gracias, María. Bueno, de hecho, de hecho, 100% es la, la me cargaba de pequeña. Ella, ya la puedes ver, premios TV y novelas, 1985. Pero en YouTube le pusieron 1986, tú sabes, para seguir confundiendo. Esa, por segura, es 100% mujer. ¿Por qué? Porque ella lo dijo. Sí. Ella lo dijo. Es ojona. Tiene una mano, la mano izquierda de ella, como araña. Se le encoge, se le tuerce o algo, que siempre tiene que tener algo agarrado. Las otras dos, para mí, son tres. Es una pequeña rubia. Pues no tan pequeña, sino que es más baja que los demás. Que tiene la cara torcida. Y tú lo puedes ver en el premiere 1991. ¿Sí? Donde canta con Kiko Cibrián. La tercera, ¿sí? Es alta. Es una de las micis. Porque está micis prótesis, mici pata flaca y mici mismiki, ¿no? Es alta, grandota. Y te puedo decir que tiene problemas de, pues no de habla, sino de poder externar lo que dice. Lo dice como mal. Y es la que te acabo de mencionar. O más bien, que acabo de mencionar en este video. Que colecciona los globitos. Tiene dos manos muy largas. Dos brazos muy grandes. Es rubia. Muy grande. Y esa es la Big Mickey. O Miss Mickey, no. Big Mickey. Entonces, ya te las mencioné. La me cargaba de pequeña. Ajá. No es tan alta. Ojona. Delgadita. ¿Sí? Tiene una mano que se le tuerce. La segunda es más bajita. Con la cara chueca. ¿Sí? Y canta precioso. Rubia también. Y la tercera, que es la Big Mickey. Que es la que conexiona los muñequitos. Para mí son esas tres personas. Que por seguro, la me cargaba de pequeña. Es mujer. Las otras dos están muy afeminados. Por lo que dicen los otros artistas. Podemos caer en esa conclusión. Pero 100% no lo puedo asegurar. Espero si haya contestado su pregunta. Y pueda seguir a estas personas. Y las pueda ubicar. Ah, Lizámbar nos vuelve a preguntar. Si me disculpas, quiero hacerte otra pregunta más. ¿Con cuál LM salió Mirka de Llanos? Ya que la prima de Marcelita, Grace Villarroel. Hija de Eva Basteri. Comentó que SL. Que SLM no tuvo el apoyo de Mirka para que él buscara a Marcela. Espero pueda responder. Ahí está el post. Tiene su nariz un poquito de condorito. Una sonrisa muy amplia. Ya lo he posteado ahí. Ahí están los posts de Instagram. Si necesitas más información, pues te puedo hacer un post siguiente. Pero ahí está. Nos pregunta Artesanas19. La compañía Luis Miguel tiene varios dueños al parecer. El primero que inició esto fue el propio Luisito Rey. Cuando lo apartan, se apodera Hugo López, junto con Emilio Azcárraga. Por esto, cuando muere Hugo López, le deja la herencia a su esposa Lucía. Pregunto. ¿Quiénes más son dueños de esta compañía? Pues Miguelito. Miguelito Alemán. Y Miki. Sí. Miss Miki. Más bien, es su amigo. Que le gusta que le digan Miss Miki porque es, tú sabes, de gustos diferentes. Ajá. Pero también existen esos Brenner, por ejemplo, que son los que meten dinero a la compañía. Porque una compañía, por eso se llama compañía, porque son varios inversionistas. Entonces, es como una compañía cualquiera, donde tiene el 50% de acciones el que manda y va vendiendo. ¿Sabes qué? Éntrale, éntrale, éntrale. Y lo que, si ganamos dos millones de dólares, pues, si tú tienes el 25% de la compañía, pues, de las ganancias te toca el 25%. Así, así se manejan. Entonces, hay varios que le ayudaron a Luis Miguel para salir de sus deudas. Mentira. Ajá. Es mentira. En primer lugar, lo primero que hacen de todos esos chismes es publicidad. En segundo, si tiene algo de cierto, lo único que tiene de cierto es que el señor o los Luis Migueles van a seguir cantando, ¿sí? Para ser más ricos a todos esos. Eso es todo. Ahora bien, aquí, aquí no solo se mueve el artista cantando. Ajá. Usted, ¿sí? Tiene una inteligencia para poder asumir lo que yo le estoy diciendo. Aquí no solo se mueve el cantito, ¿eh? Aquí se mueven mucho más cosas, empezando por ellos que se hicieron a la mala de esos niños que los han usado y abusado, además de tantas otras cosas que se han traficado. Porque no hay otro nombre que yo le pueda dar a estas cosas más que tráfico. Y usted, bueno, entenderá. Creo que es todo. Es todo. Son todas las preguntas. Me ha dado mucho gusto volver a hacer este video. Espero que vayamos juntos y juntas comprendiendo toda esta historia. Todo este, vaya, ¿por qué comprenderlo? Porque tendremos la seguridad de lo que estamos hablando. Y en esa seguridad nosotros podemos ir con otras personas y decirles lo que está pasando. Y que esas personas lo vean. Y que esas personas le digan a otros. Y es la única manera de acabar con esto. ¿Por qué? Porque hay personas aquí cansadas. Cansadas de vivir como esclavos. ¿Sí? De vivir para darle lujos y gustos a otros. Para vivir fuera del engaño. Porque eso es lo que ellos desean. El deseo de cada uno de ellos es retirarse. Retirarse, aunque sea la pobreza. Pero retirarse. Ellos no desean seguir en lo mismo. Desgraciadamente usan unos trucos que ya les mencioné antes. De chantajes emocionales. De chantajes de castigos. Bueno, yo no quiero hablar de eso. Son cosas muy tristes para mí. Me deprimen. Pero sí quiero que sepan que esto no tiene nada bueno atrás. Bueno, me despido de ustedes. Ya saben, estoy para servirles. Les mando un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes que me está escuchando. Y que me siguen. Y que han estado conmigo desde el principio. Y que hacen todo para que esto se sepa. Me despido de ustedes, ya saben. Su amiga María Ordaz. Hasta luego, gente linda.